La situación del texto La situación del texto La situación del texto Y, por el contrario, denuncia a la generación presente Por su incredulidad Bien, me interesa ahora la respuesta de Jesús a esta situación Es una joya Te enaltezco, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios e inteligentes Y las has revelado a los sencillos Inversión total de valores Y continúa Sí, Padre Porque así ha sido objeto de meneplácito en tu presidencia Esta es la forma como nos lo refiere el Códice de Besta Porque así ha sido objeto de meneplácito en tu presidencia El texto usual pone el acento en la complacencia Mientras que el Códice de Besta pone de relieve el momento En que la inversión de valores que Jesús propugna Ha sido objeto de meneplácito en tu presidencia Ha sido objeto del meneplácito de Dios Están completamente de acuerdo Más adelante hay otra frase que también me ha interesado Es lo que estoy buscando siempre A ver si se puede mejorar las traducciones Y a veces incluso el texto mismo En la lección de los manuscritos Dice así Jesús Venid a mí Todos los que os sentís cansados Y que estáis sobrecargados Y yo os daré reposo Que estáis sobrecargados Por lo visto el texto usual les ha parecido demasiado fuerte Y han quitado este estáis Quiere decir Venid a mí todos los que os sentís cansados Y sobrecargados ¿Veis? Los matices como cambian Aquí hemos pasado De un tiempo verbal normal A un perifrástico Que estáis sobrecargados El estado de sobrecarga Que pesa sobre los pequeños Y sencillos Abrumados por tantas leyes Y preceptos Emitidos por los poderosos Y ha continuado así Ha continuado así Durante siglos A ver si somos un poco más sencillos Y nos ponemos al mismo nivel De la gente sencilla Sencillos no quiere decir Sencillos en el sentido despectivo Sino Que no tienen complicaciones Que ven las cosas Con los mismos ojos Con los que los ve Jesús Buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!